Y rápido, los invito a ver la sexta parte de este mapa, de la música del pueblo que estamos viviendo aquí en vivo en Argentina. Continuamos en Tolosa, La Plata. Hoy en la casita Cielo Azul vamos a recibir una visita muy peculiar. El grupo de música para niños, El Resorte. De la mano de ellos y sus melodías, vamos a alegrar el día de este hogar. Bueno, bienvenido a Casita Cielo Azul y queríamos venir a conocerte porque teníamos ganas de venir a tocar acá. Bueno, buenísimo. ¿Y qué es El Resorte? El Resorte es una banda de música para chicos y creo que vivo. ¿Tengo solo o no? No, no, somos cuatro y también trabajamos de a dos. El Resorte tuvo. La Casita Cielo Azul nos convocó gracias a Lilian, su directora. Y bueno, aceptamos de muy buena gana porque siempre nos gusta cantar a los chicos en todos lados. Y bueno, estamos acá para jugar y cantar con los chicos. Un barquito de papel puede ser también un sombrero. Un sombrero puede ser también amigo del viento. Mi nombre es Alejandra Villanueva, soy profesora de música, soy miembro fundador del Resorte, que es una agrupación de música para chicos que van creciendo, como decidimos llamarlo. Y en el Resorte toco el teclado, la melódica, a veces la guitarra y canto. Yo soy Sebastián, soy músico desde siempre y soy docente de música. En el Resorte también, soy fundador también del Resorte. Y para mí es una forma de hacer música interesante, que a mí me gusta mucho. Para dúo, que es para infantiles muy chiquititos, desde cero a tres más o menos. Y después, la banda para cero a la edad que tenga. Gato. Soy el gato negro que va por los techos. No son guantes ni corbata ni tampoco sombrero. El Resorte enseña música solamente escuchando sus canciones. Ya es una forma de aprender música, estilos, arreglos. No son consejos, viste que dice, la canción para lavarte las manos, la canción para... No, no. Estas son canciones que hablan de cosas cotidianas. Un sueño para el Resorte es que se conozca. Eso. Cuanto más se conozca, vamos a estar más contentos. Pero porque escuchan lo que hacemos. Y eso para nosotros es importante. Como para todos, ¿no? Pero eso es un sueño que tenemos. Iluminando, iluminando, iluminando todo. Iluminando, iluminando todo lo que vamos a... ¡Bravo! ¡Mirá!